La gente dice que cierren el parlamento, pero se olvidan de la permanente. Y yo simplemente le recuerdo, Juan Carlos, para malaurarte el café, que en la permanente quedaría Judas Araberri, Leila Chihuán, segundo Tapia Bernal, segundo Jenny Vilcatoma, la nueva Gisela, como integrante estarían Persia Alcalá, mi tía Lourdes Alcorta, las pestañas de Alejandro Aramaño, Tamara Arimborgo, Rosa Bartra, Becerril, Mefistofelio, La Beteta, Galarreta, La Letona, Rolando Ratte, que creo que lo han sacado, debe haber otro fujimorista, Milagro Salazar, Freddy Sarmiento, César Segura, la guapísima Milagro Takayama, Miguel Torres, pero además Gilbert Violeta, Juan Cheput, que le están sacando la cabeza al presidente, Sergio Dávila, del partido Contigo pero Sin Ti, Marco Arana, Humberto Morales, que es flamígero. Sergio Dávila es Pepe Causa, ¿no? Todavía. ¿Qué? Sergio Dávila. Bueno, sí, más o menos. Más le gusta a Nacho Dávila en su ocasión. Marisol Espinosa, Gloria Montenegro, que es Úrsula la que le quita la voz a la sirenita, Mauricio Mulder, Richard Arce, Horacio Ceballos y García Belaúna. ¿Se viene, ya se viene la permanente? Mira, yo no creo. Yo creo que el presidente, ¿por qué ha hecho lo que ha hecho ayer? ¿Lo ha hecho por una vocación republicana de tratar de defender el espacio de poder que le corresponde? Porque cree que la reforma política efectivamente generará una trascendencia en la historia del país hacia el Bicentenario. No, lo ha hecho por las encuestas. El problema del país, el problema de este gobierno, el problema de Vizcarra, es que el argentino no es peruano. Bueno, ese es el verdadero problema. Su asesor principal es una persona a la cual le interesan las encuestas, pero no le interesa el Perú. Maxime la Navidad. ¿No? Entonces, claro, si alguien se deja llevar por alguien cuyo interés es solamente, vamos mejorando las encuestas. Bueno, eso es lo que han hecho ayer. Ha sido un gesto histriónico para tratar de ganar las encuestas. Mira, fueron la semana pasada a Palacio, se reunieron con el presidente, el presidente los tuvo ahí, conversaron, todos sonrientes. Al día siguiente se aprueba el proyecto del Congreso de la Inmunidad. El viernes, Salvador de Solar habla de esto normalmente, se reúne con Luz Salgado, toma café, con la señora Bartra también. Antes de ir al Congreso ayer martes, el lunes en la tarde mandan sus cartas diciendo, estamos yendo. ¿Qué pasó entre el lunes a las 5 de la tarde y el martes a las 9 de la mañana? Le dijeron al presidente, no van, porque eso ayudará a que suba a hacer las encuestas. Ya, pero a ver Juan Carlos, la manera como lo ha dicho ha sido, y Ángel, ha sido tan histriónica que tenemos, no lo voy a repetir, las declaraciones de Rosa Bardo, está viniendo el presidente, saludo que venga el presidente. Pero cuando viene y llega, llega para decir, he venido a decir que no vamos a venir. Sí, pues. O sea, te invito a comer a mi casa, va tú, Philip, he venido a decirte que me voy. No solamente una descortesía política, sino además una prepotencia inaceptable. No está el presidente del Congreso. No, además hay una cosa, el presidente de la República, en cualquier país que respeta a la República, sus instituciones, no va al Congreso cuando le da la gana. Eso viene de una tradición de la época en Inglaterra. O sea, el rey, el rey de Inglaterra, ya, no podía entrar al Congreso sin permiso de la Cámara. Y aquí entonces, si este cree que viene a su casa, este, a pechar todavía al Congreso, yo creo que eso es un rechazo profundo, demuestra la prepotencia de un individuo que lamentablemente desconoce la separación de poderes y quiere que el Congreso haga lo que él está diciendo, como si él tuviera la capacidad de reformar la Constitución, cosa que no tiene. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Todo esto, la fachada. Y acá, la cochera. Bodega, dirás. ¿Ah, sí? ¿Y dónde guardamos el carro? En una playa. ¿Y cómo pagamos la playa? Con la bodega. Ya, y si no tenemos... Con los ahorros. Ya, y si... Con la caja chica. Decidir qué harás con tu cochera, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, ¡facilísimo! Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. ¿Tu lote con Centenario? ¡Facilísimo! Centenario. 90 años haciendo propietarios más fácil.